A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor Y el grupo más guines, alegría, alegría, alegría La gente linda de Cochabamba, el sol, el sol, el sol A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor A bailar, a bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor A bailar, a bailar y gozar Natalia Vargas, las clavelitas del amor Baila, baila, la gente más alegre de Bañalto Eso sí, eso sí, eso sí ¿Dónde está la familia más alegre? Baila, baila Saca, zampa, ya está y manda Baila, baila, macarrucho Baila, baila, ya está y manda Mis que mamá, macarrucho Baila, baila, ya está y manda Mis que mamá, macarrucho Baila, baila, ya está y pega Baila, baila, ya está y pega Baila, la gente más alegre de Bañalto Baila, votos y sucre Baila, baila, goza, goza Así de amor Música Baila, baila, la gente más alegre de Bañalto Baila, baila, la gente más alegre de Bañalto